Bueno, pues vamos a continuar en QTF a través de los micrófonos de QTF y también por supuesto dando nuestras redes sociales arroba QTF para que nos escriban si nos quieren mencionar algo. Saludando al maestro Trueba, Santiago Wiesel, vamos a hablar del cometa Halley y el apocalipsis. En 1910, maestro Trueba, cuando se habla del cometa Halley, pues también era totalmente diferente la óptica que se tenía de los astros, de las estrellas, de estos fenómenos a lo que se tiene ahora con la tecnología y entonces se hablaba prácticamente del fin del mundo. No era la primera vez, pero sí por lo menos fue algo de la historia moderna que nos daba cuenta de que el mundo se iba a acabar por el cometa. Que no, que no, digo yo lo pregunto. Qué bueno, no, qué bueno, si no lo estaríamos aquí. No, sí, mira, piénsalo nada más un momentito. Imagínense que ustedes dos y los que están del otro lado de la bocina vivieran aquí en México en 1910. Estamos pre-revolución, estamos en un ambiente muy... Exacto, no está a nada de tronar la bola, efectivamente. Don Porfirio todavía medio manda en el país, estamos en las fiestas del centenario, pero aquí en México tenemos que estar de acuerdo que no nos echamos para atrás por nada. Y si en Europa tienen a Nostradamus, aquí en México estaba la Madre Matiana. Y ustedes dirán, ¿y quién? ¿Quién era la Madre Matiana? ¿Quién era la Madre Matiana? Yo no sabía que en México teníamos algún profeta. La Madre Matiana, la misma. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama esta? ¿La de los artistas? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Ah, el brujo este. Pero ya se murió. No, el brujo de Catemaco, ese que no va a ser. El brujo mayor, no, ese no. Pero tenemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama productora? Bueno, si no me apelan. No, Moni Vidente. Moni. Moni Vidente, la profeta de los artistas, ¿no? Moni Vidente, ¿no se llama Mónica Galindo? No sé si sí o sí. No, no es Moni Galindo. No sé si sea lindo o no, pero... No, 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 no. Bueno, en fin. Entonces, aquí en México aparecen las profecías de la Madre Matiana. Nadie sabe quién es la Madre Matiana. Incluso no se sabe si tenga o no progenitora. Lo que sí sabemos es que empiezan a circular impresas. Algunas hojitas tamaño carta, un poquito más grande que carta, con todas las profecías y un grabado de posada. Salieron algunos pequeños cuadernitos con las profecías de la Madre Matiana y te avisaban lo que todo el mundo sabía, que el mundo se iba a acabar por el cometa. Yo estoy como en clase porque claramente tenemos al mejor profesor y maestro aquí enfrente. Entonces, levanté la mano como un buen salón de clases. Maestro, yo tengo una pregunta antes de que sigamos con lo del cometa. La profeta, Jali, es más de esta profeta que me estás contando. Para que una profeta agarre valor como profeta, tienen que pasar muchos años, ¿estamos de acuerdo? Porque yo hoy puedo decir, pasado mañana o en 15 años se va a acabar el mundo. O, no sé, me voy a sacar un moco en 15 años, ¿me entiendes? Pero tienen que pasar esos 15 años para que pase lo que yo estoy diciendo y se valide mi opinión. No, el chiste de una profecía es que siempre se cumpla. A ver, te voy a poner un ejemplo. Uno de los grupos así oraculares y de que se acaban de dar profetas, profecías, perdón, más interesante, si de mayor raigambe, es el de Delfos. ¿Ven? Pues ellos, tú ibas allá, te drogabas, el oráculo también estaba drogado. ¿Con qué? ¿Ayahuasca? No, no, es Europa. Seguramente tomaban algunos opiáceos. Entonces ya llegabas medio con estoque adentro, tú eras el oráculo y un día llegan al oráculo los persas y los griegos y le dicen, oiga, don oráculo, mañana nos vamos a dar de espadazos griegos contra persas. Por favor, profetice usted. ¿Quién va a ganar? ¿A poco no está difícil? Es para mañana a las siete de la mañana. Y hay quienes a las dos partes. Y él dijo, un gran imperio caerá mañana. Tómala. Tómala, Barbón, porque se cumple, porque se cumple. Claro, sí, sí, al final cualquiera de los dos que gane ya eso. Ahí va otra pregunta mía. Entonces, ¿puedes hacer una profecía de algo que vas a hacer tú? Porque al final es tu decisión si lo haces. Claro, yo profetizo que hoy no me quedaré con hambre. Que hoy no me baño. O que hoy no te bañas. Pero el hoy no me baño es una profecía distinta a un gran imperio sucederá mañana. Pero si el imperio se está acercando contigo y te está diciendo, mañana va a haber pedazos entre los dos imperios más importantes, a fuerza uno tiene que perder, estamos de acuerdo. El chiste es que se cumple, porque se cumple. Entonces, las profecías de la madre matiana, aunque eran más o menos recientes, meses antes, por supuesto que todas se podían cumplir. Es más, se cumplían el día que tú quisieras. Bueno, yo creo que esa es parte de la trampa de las profecías. O sea, de Nostradamus diciendo cosas que evidentemente tendrían que haber sucedido. Claro. Pero Nostradamus tiene profecías hasta la época actual, ¿no? Sí, pero y podrían ser muchos años más porque son enunciados vacíos. Se llaman vacíos porque tú los llenas de lo que sea. Yo profetizo que mañana habrá dificultades de índole personal. Para poder continuar con el cometa, Halley, algún día deberíamos platicar, maestro, de todas estas profecías que han dicho que han dado la serie de los Simpsons. Ah, ándale, eso es distinto. Los Simpsons es otro nivel. Ese sí, ese sí, por favor. Ese sí, no nos metamos. Eso es un valor epistémico de altos vuelos. Entonces, estas profecías tenían mucho jalón y la gente se convenció claramente de que el mundo se iba a acabar. Y se podía acabar por distintas razones. Entonces, primera razón, el cometa le fallaba tantito y pasma, no te caía en el zócalo. Sí, se impactaba en la Tierra. Sí. Y como todavía no nacía Bruce Willis... No tenía como ni Superman ni Clark Kent. No, nada. No hay manera de salvarlo. Bueno, segunda posibilidad, que el cometa pasara cerca de la Tierra nomás y todo lo achicharrara con su cauda, con la cola. Lo cual, pues, tampoco se podía evitar. Y por último, que el cometa envenenara el aire. Y entonces, pues, te morías como en cámara de gases o en el metro, así, cuando alguien se pega. Otra, perdón por interrumpir tanto, pero me causan muchas preguntas este tema. Porque soy una persona que, la verdad, nunca ha sido muy fan de la astrología. Pero, ¿cómo podían pensar en esa época que el cometa podía envenenar el aire, pero sí podían saber que iba a pasar un cometa? O sea, ¿cómo podíamos estar al nivel de esa creencia con la tecnología? Ah, mira, a ver. La respuesta es larga, pero está muy chistosa. La respuesta empezó en el siglo XVII, es decir, muchos siglos antes. Y empezó aquí en Nueva España. Un día llega de Europa, de Alemania, para ser preciso, un sacerdote jesuita que quiere que lo crucifiquen en China. Y por eso venía para acá, porque iba para China con tal de que lo crucificaran. Es el Padre Quino, el fundador de las misiones en todo el noroeste. El que dio nombre a un vino que tiene poca estofa. Poca estofa y sirve como de destapacaños. Pero bueno, entonces, el Padre Quino llega a Nueva España, es un astrónomo real, y va a pasar un cometa. Y todos están preocupados, igual que en la época de Don Porfirio. Y le dice al Virrey, oye, explícame, por favor, si nos va a cargar el payaso o no. Bueno, se lo dice en español de esa época. Y el Padre Quino escribe una pequeña obra, la publican, y le dice, señor, los cometas son muy peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque los cometas pasan entre la Luna y la Tierra. En ese cachito que queda entre los dos, por ahí pasan. Entonces, como pasan tan cerca de la Tierra, su cauda puede golpear. No solo eso, como su cauda puede ser de gases, no sabemos qué tipo de gases son y pueden envenenar. Pero como sabemos que son de gases, también se puede incendiar. Y de pilo nos puede dar un fregadazo. Cuando el Padre Quino dice eso, está repitiendo lo que ocurría y se pensaba en aquella época. Sin embargo, otro jesuita, pero mexicano, bueno, no hispano, le dice, no, manito, estás medio güey. Bueno, no medio güey, totalmente güey. Y hablo de don Carlos de Sigüenza y Góngora. Don Carlos de Sigüenza le dice, mira, te voy a contestar. Y escribe un libro entero para contestarle, que se llama La Libra Astronómica y Filosófica. Y le dice, mira, para empezar, estás mal. Los cometas no pasan entre la Luna y la Tierra, pasan allá arribota, muy, muy lejos, muy lejos. Por lo tanto, si pasan lejos, no nos puede pegar. Y si pasan lejos y tenga lo que tenga en la cauda, nos da lo mismo. No solo eso, son tan lejanos que no tiene que ver nada con lo que te pueda pasar a ti. Tú eres independiente del cometa y no tiene que ver ni con tu destino ni con nada. Fíjate, don Carlos de Sigüenza y Góngora es profundamente moderno, digamos, high tech. Y en cambio, el padre Quino está un hecho. Estas dos visiones, que estamos en Nueva España, van a permanecer hasta muy entrada del siglo XX. Conviven. En la historia las cosas no se acaban de un día para otro. duran mucho, duran, son largas. Las creencias son largas. Entonces, en la época de don Porfirio, mucha gente pensaba exactamente lo mismo que el padre Quino en el siglo XVII. Fíjate. Y había otros, por supuesto, que decían, señores, no se preocupen, no va a pasar nada, es más arriba, no pasa nada. Pero cuando esto empieza a suceder, y dicen en la torre y viene el cometa, ¿cómo nos preparamos? Porque si se va a acabar el mundo, sí hay que tomar providencia. Y entonces, la primera providencia es evitar que nazcan niños con problemas. Mi querido maestro, está padrísima la plática, pero tenemos que ir a corte. Ahorita regresamos contigo, sin duda, platicamos todavía del cometa Halley. Por favor, en redes sociales vayan a escribirnos qué opinan y los esperamos aquí después del corte. Sí, vamos a la pausa, regresamos, arroba QTF para que nos dejen sus mensajes. Y seguimos platicando del cometa Halley. Hay un punto que tenemos que tocar. ¿Cómo se prepara México, precisamente? Muchas gracias por no haberle cambiado. Estamos aquí el maestro Trueba, Emilio y yo, a falta de Fernanda Familiar, que está en Expo Joya, en Acapulco, ahorita. Dando una conferencia. Y espero no le cambien todo lo que queda hasta la una de la tarde. Maestro, seguimos con el tema que estábamos tocando, que está muy interesante. Sí. Ahora, tú te tenías que preparar. Ahora, ¿cómo le haces para controlar algo? Uno, que está tan lejos. Y dos, que tiene un camino que no puedes interrumpir, el cometa. Como suponían que lo de arriba afecta a lo de abajo, empezaron a preocuparse porque iban a tener hijos deformes. Para ser precisos, se hablaba mucho de que iban a tener niños cuchos. Es decir, con labio leporino. Que si la mamá veía al cometa, iba a tener un hijo con labio leporino. Entonces, ¿cómo se evita el labio leporino? Pues es obvio, te pones un hilo rojo en la panza y se ha entrado remedio. Madre. Tú me dirás, oye, José Luis, pero eso no tiene... No, pero tampoco el cometa tiene que ver con el labio leporino. O sea, quiero que quede claro. Para una cosa que no tiene que ver, pues otra tiene que ver menos. No solo eso. Hubo gente que empezó a pensar, crear algo así como un snorkel para que no te toquen los gases. Hubo otros que, por supuesto, hacían cola en la iglesia para confesarse. Y curiosamente, no pasó gran cosa. No pasó gran cosa, como era obvio. Pero lo más interesante es que los seres humanos, si no pasa lo que queremos, forzamos a que pase. ¿Me explico? Pasa el cometa, ¿voy bien? ¿Cuál es la desgracia? La revolución. ¿Por qué hubo revolución? Pues porque pasó el cometa. Oye, entonces esto quiere decir que el cometa sí es malo e influye. Sí, lo pulso. La gente encuentra, eso es lo que debemos de pensar siempre, a la gente no le gusta la verdad, le gusta tener la razón. Eso es interesante. No, es neta. A ti, a mí y a Santiago, la verdad nos viene más o menos guanga. Lo que nos encanta es tener la razón. Mi pregunta, ¿la verdad es subjetiva? No, es subjetiva como esto. Si dudas que la verdad es subjetiva, hay una manera fácil de comprobarla. Cuando veas aquí en Avenida Universidad que viene un camión hecho a la raya, te le paras enfrente. Y aquí en México tenemos una cultura, pues va a frenar. No, te va a atropellar. Es absolutamente objetivo. Ok. No hay subjetividad en eso. Un madrazo descomunal. Claro. Lo mismo ocurre con la taza. Sabemos que es subjetiva y si me doy un tazazo en la cabeza, demostrado está. Por eso no nos gusta la verdad. Por eso no nos gusta. O sea, a mí, por ejemplo, cuando me dicen qué guapo estás, pues yo lo acepto. Porque es lo que creo. Claro. Pero no necesariamente tendría que ser la verdad. Pero no necesariamente. La verdad, no necesariamente. Bueno. Cuando nos enfrentamos a las profecías, a los cometas, a los fenómenos naturales. A lo desconocido, básicamente. Exacto. A lo desconocido. Los seres humanos nos llenamos de creencias que siempre se demuestran. El cometa Halley es malo, hay revolución. Hay una muy bonita que ocurría, por ejemplo, en Baja California. En La Paz lo usaban mucho, en Los Cabos, también en la época de Don Porfirio. Cuando veían ya en el horizonte que se estaba formando el huracán o el ciclón o cualquiera de estas cosas, la gente salía a la playa con tijeras en la mano y lanzaban tijeretazos al cielo y rezaban Padres Nuestros. ¿Qué pasaba? Si llegaba la tormenta, quiere decir que eran unos pecadores y estaban pagando sus pecados y diciéndole mentiras a Diosito. Si no llegaba, quería decir que los Padres Nuestros sí habían funcionado porque estaban limpios y las tijeras habían cortado la tormenta. Y estamos hablando de hace poquito más de 100 años, no estamos hablando de la Edad Media, en términos históricos, nada. Es decir, la naturaleza nos pone delante de problemas y curiosamente los seres humanos no pensamos en los problemas. Pensamos en que echarle la culpa. Aún más, pensamos que lo vamos a solucionar con aquello que nos gusta. Las tijeras, el hilito colorado, incluso lo llevamos, esta idea, a tal grado que tratamos de forzar a la naturaleza para que actúe como yo quiera. Hay una práctica muy bonita sobre eso, te pongo un ejemplo. Cuando una planta no florea, ¿qué debes de hacer? ¿Cambiarle el abono? No. ¿Asolearla? No. ¿Llamar al jardinero? No. ¿Echarle agua? Echarle agua. No, tampoco. Le tienes que poner moños para que le dé pena y floree. Ok. Y esto que estoy diciendo pasa a cada rato. Fíjate qué extraño. Ponerle moños a una planta para que floree supone que la planta tiene un espejo donde se ve y sabe que tiene moños y entonces le da... Está complicadísimo. A los seres humanos no solo no nos gusta la verdad y nos gusta tener la razón, sino nos gusta que nuestra razón sea rebuscada, no sencilla. Mientras más rebuscado sea, nos parece más cierto. Eso es un problema que tenemos los seres humanos. Mientras más rebuscado, más detallada. O más detallada, más verdadero. Ok. Aún más, tú piensa... Esto lo ves cuando la gente se para delante de una pirámide y ve a un dios del país y dice que es una nave espacial. Tú dices, mi hijito, no, por favor. Y que las pirámides servían para que aterrizaran los ovnis. No, no, no. Y no buscamos la respuesta más simple. La respuesta más simple nos molesta. Porque la verdad, perdón que se los notifique, siempre es la respuesta más simple. Hay un ejemplo, no sé si hubieran ustedes esta película que se llama El Gran Pez. De Tim Burton. De Tim Burton. Que hay un momento en el que el hijo del personaje principal que se está muriendo le reclama al doctor diciéndole que su papá siempre tiene una historia inventada, siempre tiene algo alrededor y que nunca cuenta la verdad como tal. Y entonces, mucho de ello tiene que ver cuando le dice cómo nació. Y entonces el doctor le dice cómo naciste realmente. Sí, porque él cuenta que yo nací, que me resbalé y que me patiné en el pasillo. Y le dice el doctor tú naciste como cualquier niño. O sea, ¿qué quieres que te diga? Naciste, tu mamá llegó al hospital, dio a luz, la nalgada, se acabó. Esa es la historia. Le dice, pero ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la historia que te gusta escuchar? La que cuenta tu papá o la que te estoy contando. Eso es algo bonito porque al final nos gusta endulzar nuestra vida. Pero eso yo creo que es parte del problema que no aceptamos la verdad. Y entonces, estos recovecos históricos, mentales, de ausencia, de creencias, son las que vamos llenando con esto. Exacto. Fíjate, tú piensa en todas las cosas que haces y no sabes ni siquiera por qué las haces. A ver, te voy a poner dos ejemplos. Tú llegas a un restaurante y pides como cualquier persona común y corriente y primero te traen una sopa. ¿Voy bien? ¿Cuál es la parte de la comida, el platillo de la comida que más te gusta? ¿La sopa, el guisado o el postre? El guisado. ¿Por qué no pides primero el guisado y luego la sopa? Porque así me enseñaron que tenía que ser. ¿Y quién te dijo que así era? Te llamaron y te dijeron oye, Santiago, fíjate que tú tienes que aprender. Ahí te lo dijo. y tú lo haces sin pensar. Lo adoptas. Lo adoptas. Te voy a poner un ejemplo más duro y más rudo. Voy a salir de aquí llorando. No, 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 es en serio. A ver, ahora vamos a ponérselo a Emilio. A ver, Emilio, ¿tú tienes hermanas? Sí. ¿Están guapa? Sí. ¿Y por qué no andas con ella? Porque es mi hermana. ¿Y quién te dijo? A ver, en algún momento te dijeron a ver, niño Emilio, ven acá, siéntate. Por favor, no te andes dando esos besotes con tu abuelita. Oye, no te vais a echar a tu hermana. A tu tía tampoco. A la prima, bueno, nada más un lleguecito, nada más un lleguecito. Pero no mucho, porque ¿alguien te dijo eso? No. No. ¿Cómo sabes? Por la razón más simple, lo escuchas en otro lado. ¿A poco? ¿Dónde vivías? Que decían, a ver, no te andes fajoneando con tu abuelita. Sí, no, pero además, pero es eso, se va adaptando por cuestiones que escuchas de otra parte, ¿no? Fíjense lo más raro, la mayor parte de las cosas que ustedes, yo y el auditorio está haciendo, les hacemos sin saber por qué. No solo eso, pensamos que son correctas y así vivimos. Vamos al corte. Gracias, maestro.